La 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 Puso a ti ese nombre Ay mi Dios, sé y cómo guapo Contigo está en el casero Allá en el cielo, bebé Allá en el cielo, bebé Te lo canta mi alma Pa' tu persona te encontrarás de fiesta A tu mar es rosa, a tu mar es rosa verdad A tu mar es rosa Te lo canta mi alma Pa' tu persona Que Dios te guarde, verdad Que Dios te guarde Porque estás en el cielo Junto a tu mar es rosa Junto a tu mar es rosa Junto a tu mar es rosa Porque estás en el cielo Junto a tu mar es rosa Cambiaste el solero por plata Que la plata perdió su brillo Que cambiaste el solero prima por plata Que cambiaste una luz oscura Que por una luz es muy clara Te lo canta mi alma Pa' tu persona te encontrarás de fiesta A tu mar es rosa Tu mar es rosa, a tu mar es rosa verdad Tu mar es rosa Te lo canta mi alma Pa' tu persona Que Dios te guarde, verdad Que Dios te guarde Porque estás en el cielo Junto a tu mar es rosa Junto a tu mar es rosa Porque estás en el cielo Junto a tu mar es rosa Junto a tu mar es rosa Ay, la verdad yo me canto, ay, la verdad yo me canto Ay, la verdad yo me canto, ay, esta cantiña becaí que sale de mí adentro, hay estas cantinas de caín que sale de mí adentro. Te lo canto a mi alma, pa' tu persona, te encontrarás de fiesta, tu mare rosa, tu mare rosa, te encontrarás de fiesta, tu mare rosa, que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te guarde, porque estás en los cielos, junto a tu madre, porque tu mare rosa, junto a tu madre, porque estás en los cielos, junto a tu madre. Te lo canta mi alma pa' tu persona, te encontrarás de fiesta, tu mar es rosa, tu mar es rosa, tu mar es rosa, tu mar es rosa, te lo canta mi alma pa' tu persona. Tu mar es rosa, 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 tu